La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que se incautaron 143 armas de fuego en un operativo realizado en San Luis de la Paz, esto en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército Mexicano. Detallaron que fue con trabajo de investigación y labores de inteligencia que se rastreó y ubicó el arsenal, además de que se aseguraron cartuchos y cargadores útiles, droga, dinero en efectivo, vehículos y detuvieron a dos hombres y dos mujeres. Con orden de cateo solicitada por la Fiscalía de Guanajuato, agentes de investigación criminal ingresaron al inmueble donde se tenían datos de prueba que era utilizado para el desarrollo de diversas actividades delictivas. Al ingresar los agentes neutralizaron toda fuente de peligro y detuvieron a dos hombres identificados como José Antonio N. y Brandon Ariel N. y a dos mujeres de nombre, Gemma Berenice N. y Fernanda Jocelyn N. por su probable participación en dichos delitos. Peritos criminalistas procesaron el sitio y aseguraron lo siguiente. 143 armas de fuego, 224 cargadores para arma, cartuchos útiles de diversos calibres como 22, 40, 357.62, 7.62 y 38 super, bolsas plásticas con sustancia granulada, cinco vehículos de motor, equipo de telefonía, pasaportes y visas americanas y dinero en efectivo. Las personas detenidas se encuentran a disposición del Ministerio Público, quien integra la carpeta de investigación correspondiente a fin de llevar a los inculpados ante la autoridad competente para que se resuelva su situación legal conforme a derecho. En tanto, continúan las investigaciones para determinar si el arsenal asegurado y demás objetos pudieran tener relación con algún evento delictivo, informó para Canal 13 Camila Islas.